La selección de softball femenino del Cesar viajó al mediodía de este jueves hacia la ciudad de Cali para afrontar el campeonato nacional. El grupo lo conforman las 18 mejores deportistas de esta disciplina en el departamento, incluyendo dos niñas lanzadoras que llegaron a reforzar a la selección desde Sopla-Viento-Bolívar. El congresivo técnico será este 18 de julio y la competencia desde el 19 hasta el 26 de julio. De este evento califican a Juegos Nacionales los seis mejores equipos. La delegación cesarense cuenta con el apoyo de la gobernación del Cesar para el desplazamiento y la participación en este torneo nacional.